Hola amigos, ¿qué tal? Soy Kili y estamos por donde nos dejamos en el otro episodio David, tal cual, no me he movido de aquí, nada, son las 7 y media, ¿vale? Vamos a terminar de hacer este mapa rápidamente y ahora lo encontramos y a ver si empezamos a hacer las cositas más interesantes Vamos, voy a limpiar esto en nada y ahora sigo Mira, ahí está el premio gordo Ay, no me he traído la feacha, bueno, pues ya está Si no fallaba, digo, si tiene que estar todo por aquí cerca No fallaba A ver aquí lo que hay Lanzas Hostia, un 25% de hacer sangrado una lanza Aunque tengo el cuchillo, va muy bien el cuchillo, no voy a cambiármelo de la lanza He jugado mucho con la lanza, he jugado mucho con la lanza Y esto es para mejorar la vida con rifles, dedujo Y la aplicación de palos Bueno, no está mal, ¿no? Digo yo Luego a ver si pillo rápidamente una llave inglesa para ya no dar a montar cosas Lo que me hace falta, más motores Y no encuentro por ningún lado motores Casi Mira, esto ya lo hemos hecho Guay Venga, pues vamos a ver la base Y el otro mañana vamos a venir a farmear esto, ¿eh? Aquí suele haber cosas interesantes No consigo Uff Tanto tarde en abrir un coche de policía A ver, tiene su lógica La coche de policía, supuestamente Ah, a ver, ah, ganzúa Pues ah, hostia, ya está Antes no había coches que tuvieran cerrado con ganzúa No recuerdo yo eso Hostia 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 Hostia, qué bueno Mierda 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 y si va de noche LOL LOL ¡Qué liado! ¡Qué buena! Quería guardar la munición para otra cosa ¡Mamma mía, colega! ¡Mamma mía, de verdad, eh! ¡Lol, lol, lol! ¡En serio! Me mola jugar A ver, me mola jugar sin haber visto ningún vídeo sobre la 21 porque me llevo esta sorpresa ¡Y mola! ¡Vamos, mía! ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué puto bueno! ¡En serio, eh! ¡Qué bueno! ¡Me cago en todo el parido! ¡Mamma mía! ¡Qué bueno! ¡En serio! ¡Y aquí la flacha! ¡Mamma mía! ¡Qué bueno! ¡En serio, eh! ¡Joder! ¡Mamma mía! ¡Y ahí sigue eso! ¡Mirad una cosa! ¿Dónde lo tengo? ¿Este no tenía uno de nivel 5? ¿O el nivel 5 es... No, nivel 5... Esto, nivel 6 ¡Este! ¡Este es lo que tenía! Vamos a hacer una cosilla, hombre Claro, no tengo mira ¡Mamma mía! No veo un pimiento que después iba a ser ¡Ah! Bueno, y ahí sigue el coche ¡Mamma mía! La madre me parió Bueno, eso a mí me ha matado me ha dado un poco de experiencia A ver ¿Qué vamos a subirnos? La meta madre Vale ¿Y esto? ¿El aprendido? No Y esto es... Nada Y esto Y esto es para la taba inglesa Esto viene bien para poder pillar materiales con la taba inglesa Ya pensamos un poquito, ¿vale? Porque aquí tenemos lo de agilidad Inepto Lo estamos a muy buen nivel, por cierto Ya deberíamos de subirnos algo de parkour Que me vendría bien Para poder saltar más Entre las sombras Para cuando lo dispara por la parra Creo que era Esto es una falsa para la pistola Ahora mismo tampoco me hace falta Arquería Tampoco La verdad Esto Tenía avanzada Vale La fragua Mira Que está bien la verdad Pero no Creo que voy a subirme Lo de salvamento Vamos a fabricar Vamos a fabricar Lo de... Lo diré Lo de... La llave inglesa Y vamos al día de la farm Me da recursos mucho Ya son las 4 de la mañana Perfecto Voy a ir a apagar el coche Que no vea Vale Vamos a eso, ¿vale? No llévame nada Llevo flecha Llevo mi hoja un poquito de madera Para reparar Aunque me pelle madera Vamos a reparar el hacha Y... Vamos al liote Venga chicos Cuando estamos allí nos vemos Bueno, hemos llegado Esto es muy pequeñito Así que lo voy a farmear por dos veces De hecho voy a entrar Lo farmeé todo Y voy a ir a la misión Y tirando, ¿vale? Así que no, voy a hacerlo Ahora voy a poner lo más relevante Los zombies y eso Que está por aquí, ¿no? ¿Coño? ¿Cope? En serio, ¿eh? De puntería Como de billetes Venga, voy a hacer esto Mira Ya puedo hacer la tele inglesa Creo que voy a ir a por ella Voy a... Voy a hacerla, ¿vale? Voy a hacerla Venga Nos fabricamos Aunque está de nivel 1 Pero nos va a venir de lujo Para dos minutos Así que vamos a dejarlo aquí todo Luego ya Mientras vamos para allá Y nos vamos Pues se va haciendo Y de paso... De paso vamos a comer algo Y vamos a beber agua Si no, luego Nos va a pillar por ahí con sed Y va a ser peor Venga, voy a ver meta Venga, ¿por qué no? Venga, vámonos Ahora ya con la tele inglesa Vamos a pegar un short Muy grande Lo que es de... Lo que hay en recursos Porque los recursos Que vamos a conseguir Con la tele inglesa Son muy importantes Esto es mucho metal Y recursos Para fabricar herramientas mejores Pero claro Hay que ganar más experiencia Y encontrar más revistas Así que... Como siempre digo Al diote Venga, voy a... Voy a... Voy a hacer esto Esto es... Venga, muy bien Perfecto Tenemos ya la tele inglesa Ya va a acabar Esto para poder conseguir Los polímeros No me hace falta Vale Vamos a ver Y... Ya viene cercando Esto ya... Esto Lo que me molía El barril Y esto Que va que no da Vale Arcilla Piedra Nos da ganar un poquito Esto Y todo de cemento Ok Mira Mira ¿Veis? Como cambia la animación Así vamos a conseguir Mira, mira, mira Mira todo lo que estamos consiguiendo Mira Si le damos con la hacha O un pico Lo que sea Eh... Conseguimos una máquina de metal Pero con esto conseguimos De todo Mira De todo Tradamos un montón Porque también es verdad Que tradamos Primero El nivel es muy bajo Segundo La herramienta es muy básica Una herramienta de nivel 1 Pero luego Cuando tengamos herramientas más superiores Vamos Nos vamos a limpiar todo Y vamos a conseguir Muchos materiales Sobre todo gasolina Que nos va a servir Luego para la moto Bueno Voy a limpiar esto un poquito Y os digo Lo que he conseguido La única pega De esta herramienta Es que Hay que repararla Con un kit de reparación ¿Vale? Y la única pega Pero bueno Si le ponemos un algo Para que trate mucho En romperse Mejor ¿Veis? Como cambia con todo Este me da bajar los motores Que ya tengo Pues fabrica más cosillas Este me da Metal Y Motores y polímeros Y tubos Todo lo que sea mecánico Todo lo que esté Compuesto por piezas Mecánico Electronométrico Todo Incluso Lo que es lo del baño Y todo Se desmonta Todo Lo que se pueda desmontar Esto por ejemplo No se desmonta Toda una pieza de metal Pero estos son Muchas piezas Todo dan un montón De componentes Y ojo Muy importante Muy importante Yo soy de acumular Muchos componentes Porque luego No van a hacer falta Mira Hasta esto que es eléctrico ¿Veis? Hasta esto que es eléctrico Todos los motores Eléctricos Y Metal Así Conseguimos Un montón de metal Un montón de metal Bueno Vamos Aquí la última vez Que entré Me reventó todo Así que Me alejo No sé qué pasó Pero eso se reventó Así que me alejo Es que Es así No El mismo Me reventó No sé Ya sabes Como se le mueve La bubino Ya está No hay un zombie Más 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 Qué fácil Pero Pero fácil Y ahora La mesa de trabajo También se desmonta Dan Dan Muchos materiales Venga Voy a coger Voy a limpiar Voy a coger Lo que hay Y vamos A reiniciar La zona Mira qué bonito Modificación De corta madera Y esto Para comer Así que Todo para sacar Qué cabrón ¿No? Bueno Bueno Dando ahí eso Toma ya Uf Te ve bien Pero Para el dron Bueno Mira Mejor La habilidad De La fabricación De Artículo Eléctrico Vale Y esto es Mejor La habilidad De fabricación De trampas Y esto es una batería De nivel 1 Que no vale Una mierda Ahora mismo Lo abrimos Planeo El algodón Que no vale Para nada Ya está Venga Vamos A Y a Liot Mira ¿Veis? Se se recata la puerta Debe que la zona Vamos a limpiarla Ojo Que si hubiera un buzón El buzón también se reinicia ¿Eh? Una parada de nivel 4 No está mal Se queda ahí Ya tengo otra guarda Desarmar coche y camiones Es un coñazo Ahora de primera Pero un coñazo Que tarda bastante ¿Vale? Pero Ya os digo que Se consiguen muchos materiales Y luego no van a ser faltas Es que no van a ser faltas Todos Todos los materiales La tubería Sobre todo el metal Porque Ya os digo No puedo imaginar La de metal Que se pilla con la de mi inglesa Bueno Demontando Porque de acuerdo Que usamos la de mi inglesa Podemos usar Perfectamente Otra cosa Que sirva para demontar Como el taladro Taladro de la leche Taladro estaría ahí A demontar Y eso da un gustazo Cuando vea ¿Se va a romper ya La de mi inglesa? Se rompe La reparo O fabrico otra Ya dependiendo Cómo están los materiales Si me viene peor Fabricar Fabricar una Que Lo que sea ¿Vale? Por lo pronto Me suele venir mejor Ahora mismo Fabricar otra ¿Por qué? Porque A ser un kit de reparación Me consume Cintas de embalar Que me hace falta Para otra cosa Y cago sin Lo que consiga Lo he conseguido Lo que no Pues ya está Bueno dale coño Estoy al lado Nada más que uno Ahora sí Hay un cabrón de esto Ahora sí No es un ojo rojo Que habría sido lo peor Ya Mi primer bonificador de bolsillo Vamos allá De hecho Vamos a ver Vale Perfecto Ya añadimos más Más cositas Estoy mirando ¿Me dais la tubería? No Aquí tengo Que tengo De nivel 6 ya una De esta manera Ya digo que Tampoco Son muy malas Bueno no son malas Son buenas Pero no tengo Mucho nivel con eso Mejor habilidad De fabricación De herramientas De desarrollamento Knight Me gusta Me gusta Sí Ah mira El nivel Me mola ¿Pues vamos a ir para la casita? Bueno vamos a ir a entregar La misión Pues ya Ya la he hecho ¿Y aquí qué pasa? Coge la mierda Venga A ver lo que nos da el tío este Adoquines Munición Modificador Conjunto de revista La verdad que Los adoquines Los puedo fabricar yo Pero esto me interesa Venga Vamos a ver Vamos a abrirlo Mirad Las armaduras Perfecto Hoja Hoja Encima Me lo sube Y Cerroamento Vale Ya puedo Al modo de nivel 1 Tela y chatarra De calidad 3 Ya me ingresa Nivel 2 ¿Ves? Ya me viene mejor Fabricar una Muy bien Pues vamos a Darle a vender Vamos a vender Esto Vender Y vamos a ver Lo que no vender Porque Voy a ir a comprar Ya el filtro del agua El follo Me vendría bien A ver si compro El filtro del agua Así que vamos Para allá Y ahora Volvemos Esto lo puedo vender También El drop Caído aquí Vamos a apuntarlo Vale Como drop Hay una ahí Trampillas Militar Militar Bueno Si Cuidado El drop Que aquello Ya lo cogimos Vale Pues vamos Para la base Estoy degustando La otra llave inglesa Para fabricarme Una de nivel 2 Obviamente Mira allí Ahora como cae Que guapo Cosa de la vida Hostia Y tú ¿Dónde vas a salir? ¿Soy este un cabrón? ¿Dónde ha salido este? Que ha visto el pollo Y se ha puesto así un tonto ¿No? Te puedes fiar Te sale de un ferro Aquí en mitad De la nada Te pilla Un poco tocado Y te joder día ¿Más zombie? ¿Dónde? Uy Que tirón Me ha pegado Que tirón Porque me ha pegado Tirón ¿Aquí qué hay? ¿Lol? Pues mira Vamos a coger todo esto Y lo cojo Y me voy para la base Ah no Digo Está aquí el coche policial No coño También también Me ha asustado Digo Creía que había vuelto A paracer No sé Bueno Vamos a organizar Un poquillo Tenemos un montón De metal Mira que montón De metal Vamos Mira Ahí Venga A hacerse Voy a fabricar Otra tema inglesa Y ahora una de libertad Pero mejor Esto aquí Y esto Aquí Venga Me voy a llevar Cosa Como voy a ir A comprar Lo del filtro Y el agua Voy a coger Cosas que vaya a vender Mira Esto por ejemplo Se puede poner ya Esto no Pero hay una cosa Que si voy a poner La inglesa Que Esto Para que se diga Tengo menos Y ahora a ver A ver si viene alguno A veces Esto lo suelen vender Barato O Voy a ver Si yo ya puedo fabricarlo Bueno Muchas veces Aunque yo creo que lo vamos a fabricar En otro lado Pues se llama Modificación Claro Modificación Mod Modificación No creo que pueda Esto si Porque es para la ropa Voy a fabricar Pero vale Cuenta mucho No El modificador No Están todos Los tengo todos chapados Los tengo todos chapados Babies Así que No mierda Que te coma Lo que si puedo es Fabricarme La armadura De parches Por lo menos Para ir un poquito Más protegido Porque esta La tengo ya A nivel 5 Pero en la otra No tengo nada Por lo menos Para ir algo protegido Por lo menos En cuanto a parches Mirar traque Bueno Está bien No es la repera Pero Algo hace Algo hace Venga Espíritu de agua Comprado No solo Tracianto Voy a ver si viene Algún modificador Este no viene Nada Y así Libro Por tracianto Cocina casera Agricultura Cableado Nada No Nada Venga Vámonos Venga Vamos a irnos A reventarnos La comisaría Pero para ir Tengo que llevar Un pequeño añadido Porque si no Lo han cambiado En un momento No sale mucho amiguito Y un gordo Que explota Y prefiero llevarme Algo de apoyo Porque si no La cagamos Prefiero llevarme La pito Lo mismo A lo mejor Me llevo La metrita De tubo Tampoco La máquina Para el gordo Y Y ya está Es que ya está Comer cosas De lata Ya no generan lata Antes sí No sé por qué Han quitado eso Era real Si tú te comes Una comida enlatada Y esa comida enlatada Te genera la lata Que podría usar Para fabricar latón Ahora no Bueno Se entra ahora por aquí ¿La han cambiado? Claro no Se entra por aquí al lado Me ha traído a mí Bueno Ha molido Por cierto Las máquinas Prendedoras Que no se puedan usar Se pueden desmontar Y dan A cero No me acordaba Hacia cero Ope Venga por lo que quería Venir aquí con un arma De fuego A ver Que no la había usado aún Pero Se pone una cosa Un poquillo tontilla Tener algo ahí preparado Venga Aquí un solido Que hay ese uno ¿Ves? No falla Esto no lo han cambiado ¿Ves? Esto se puede desmontar Y conseguir metal Y conseguir metal Pero no me voy a parar Mucho en esto Que guay Hay como borbillo Que te veas en día Dentro el pirata Uy Madre mía Pegó Pegó Navajazo En la altura Del pescuezo Mira un baño Mira ¿Veis? Me da metal Muy poquito Pero sobre todo Me tiene que dar tubería Bueno ¿No me da tubería? Esto sí, ¿verdad? Sí ¿Veis? Pide la tubería Y lo bueno también Que también pillamos experiencia Pero bueno Eso no Eso es la mierda Se me da Me da cristales Uno El cristal Es uno de los ítems Más útiles del juego El que sepa del juego Sabrá de lo que hablo Es el ítem Más útil del juego Es el salvador de partida Metal Balsura Si esto lo desarmo ¿Qué me da? Motoeléctrico Uh Qué bien Y haceros forjados Mira 15.000 Si me pongo a desmontar Esto con la llave inglesa Me está dando Me da muy poquito Me da muy poquito Vea No me hace la pena Es que había un gordo No está el gordo Sí está el gordo Encima Encima De eso que revientan ¿Ves? Pero este no es El peligroso Este no es El peligroso El peligroso Es otro que hay luego Este no es peligroso Este no es peligroso Se ha abierto esto Entendó que no estaba abierto Esto es un puerto de montar Eso dice que es una mierda Catacoma Y esto es la comisaría Que se nos entra Venga Aquí hay un drone Aquí hay un luteo Muy bonito Con suerte Hay un luteo Muy bonito Con suerte Ya lo digo Con mucha suerte Mamie Con lo muerto De Pero que pasa Que es una puta ratonera Esto es una Maldita ratonera Como no tengan cuidado Me hacen la día 11 No lo han cambiado Carota Si Le han cambiado algo Creo No Mamie Eso es para que hable más de mí Venga Perfecto Voy a poner Vestir Hombre Aquí Esto es una trampa Todo esto Es una trampa Es donde está el luteo Pero es un tramporra Que lo flipa Y todas Compotentes Mira Y ya está Mojito Todo Aterrador Toda metal Compotentes Todo Ahí al final Hay un gordo que brota Por eso me he traído Un arma Porque aquí te pilla En braga Y te revienta Ese Ahora se ha aparecido Ahí está Dos paetos Me cago en la otra Yo digo Como te pillen más Revienta Y Y que la onda pasiva Se pupa Venga Vamos a abrir Todo eso Que hay una ganzúa Un esto Que no lo podemos hacer Así Así vamos a tratar Un montón No lo voy a abrir Porque tampoco A ver No hay unas cosas interesantes Pero Hostia Pero que depende De muchos factores A mí me dan una mierda Que me den algo bueno Y esta tira que me dé ahora Voy a picarlo A ver A ver que me da Os imagináis Que le han puesto También alarma A la caja fuerte No se le han apuntado Vamos Se le han apuntado Sería ya mi perdición Joder Venga Bueno A ver Esto es para el arco No digo así que no Esto es para el arco Pero que aún así Tampoco Ha sido Bueno Vamos a ver Antes de que se haga de noche Aquí viene lo chido Vale 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 Ve que te ha bloqueado Son muy listos Le voy a dar al botón Se abre eso Pero no se desbloquea Pues ya está Se rompe Que remedio Pues no se si hay un botón para desbloquear esta puerta Nunca lo he abrigado A ver Esto es para el bate de beibo Cosa que no tengo Esto me interesa Y ya está Esto es para que no se desgaste la herramienta tan fácilmente Esto lo tengo ya puesto en la misma inglesa Se le puede poner agua a la porra Que no la uso por cierto O a la haza de piedra Pero la haza de piedra se repara fácilmente Así que tontería Bueno Aquí se va a liado chido Voy a coger el arma Bueno primero Vamos a ver como está La cosa Vale Vamos a ver como está la cosa La 8 Vamos rápidamente ¡Coño! Un gordo por la parda ¿Qué hace un gordo por la parda? Esa nueva Ojo Esa nueva Hola ¿Ha caído alguno? ¿No? Me cago en la hostia Cuesta de calidad nivel 5 Bien Esto es lo que ha No falla Vale Bueno Me voy a ir llenito ¿Eh? Vale 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 Eh Me gusta Me gusta Me gusta Oh Una ballesta Nunca he llegado A abusarla Pero no la vamos a seguir Y esto 5.000 Prefiero Prefiero que ya me vaya esta Digo Ganzúa 5.000 Lo que voy a hacer Apuntarlo No Que no Que no Ya está Que luego vendré Vamos a ver Bueno La 9 Vámonos Me pesa Me pesa el culo Me pesa el culo Lo tengo que traparlo Vayamos a que me caiga Y ponemos aquí luces Día 5 Vamos a pasar día 6 Hay que empezar a preparar La antiorda Eliminar la antiorda Ya Y ya Lo bueno es que es pilla munición ¿Eh? Lo bueno de esto es que es pilla munición Vestir Claro Ni verdad Lo de wassor Lo de wassor No me voy a poner ahora mismo De ese Nada que tenga que ver con Con esto Lo diré Con Chatarra Porque hago mucho ruido Y paso Eh Mira Más metal Aunque yo creo que Puedo usar así perfectamente Vaya más rápido Más metal Aquí más metal Esto lo puedo dejar aquí Esto aquí El agua se puede poner aquí Para que se vaya cociendo Mientras tanto Ahí Esto ahí Bueno Pues Ya Ya de noche Qué divertido Bueno ¿Puedo fabricar Recolector de agua? Eso sí puedo fabricarlo ¿Me pide Cintas de embalar Tuberías Polímeros Venga Vamos a fabricarlo Que lo veáis Esto Lo que voy a coger Un poquito de agua Lo que hay aquí Por cierto Eh P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-t-t- Cintas de embalar Si no tuviera la fabrico De hecho Creo que voy a fabricarla Porque no tengo cinta de embalar Así que Vamos a pegamento Me pide agua, su puta madre, macho. No me acordaba de eso. Tengo tres. ¿Me pide cuatro? ¿Me pide cuatro o dos? Macho, uno. Uno me falta. Pues ya está. ¿Dónde dejar el hueso? Sí, me pide agua pura. No te puedes pedir agua cogida del manantial, no. Agua pura. Para uno, ¿eh? Así gata un montón de agua y un hueso para uno. Hay algunas recetas que sigo pensando que están demasiado... Ah, que tengo aquí. Tengo aquí pegamento. Que vaya a faltar. Bueno, ya está. También pide pegamento, ¿verdad? No, polímero. Pues entonces cojo en la tela, aquí. Yo doy a la tela, receta, no, mejor. Tengo recetas de embalar las cuatro. Venga. Y... ¿Qué más me pide? Fabricar. Venga. Y ya tenemos el recolector de rocío para poder coger agua y tener agua. No sé si no va a dar agua pura o agua putrefacta. Venga. Vamos a poner el recolector de agua aquí arriba. ¿Venga? ¿Se ven en verde? Porque hay muchas cosas en medio. ¿Es por eso o qué? ¿Es por eso o qué? ¿Es por eso o qué? ¿Puedo desmontar la puerta? ¿Esto sí puedo desmontarlo? ¿Esto sí? ¿Es por eso o qué? Y pide materiales. Mira que bien. ¿Esto está para qué? ¿Qué es lo que hay aquí? Vale. ¿Puedes mí? ¡Mama mía! ¡Es verdad que subimos un nivel! ¡Ah! Un nivel. ¿Cómo estamos de esto? ¿Cómo estamos para poder fabricar cosas? Mira. Claro, si no me he encontrado esto, polla. ¿No? Ah, vale. Aumenta la prioridad de botín con... Vale, vale. A ver, estoy viendo para la cosilla. Es que como esto es nuevo. Siete de once. Nudillo. Área de trabajo. Ganzúa. Estación química. Mira si falta... La mesa de trabajo. La mesa de trabajo. ¿Cómo le eché a la mesa de trabajo? Ahora que no han cambiado. ¿Eh? A mí se ha de trabajo. Ah, no. Si puedo hacerla. ¿Puedo hacerla? Pues ya tú. Si puedo hacerla. Me faltaría simplemente... La pieza mecánica. Vamos a hacerla entre ahí. A ver si puedo. Bueno, me pide mucho clavo. Eso sí, verdad. Me pide mucho clavo. Eso sí, verdad. Me pide 100 clavos. No sé para qué tanto clavo, la verdad. Pero me pide 100 clavos. Aquí tengo... Tengo once. Tengo que fabricarlo. Vale. No puedo que valen muy poquito los clavos. Mira, puedo aquí hacer... Ahora mismo... Eh... Venga, sí. Porque me da fin. Acabo me va a hacer falta para fabricar. Eh... Lo diré para fabricar. Caja. ¿Y qué más? Me pedía... Me pedía también... Cinta de embalar. Madera tengo de sobra. Cinta de embalar. ¿Sabéis qué, chicos? Ya. Nos vamos a dejar ya para el vídeo que viene. Para el siguiente episodio. ¿Vale? Sí, porque ya son... Ya llevamos casi este cuarto de hora y... Y madera no tengo apenas. ¿Vale? Me he dado cuenta que no tengo madera. Tengo que ir a talar árboles. Y a plantar nuevamente. Para no perder esos árboles. Y... Madera no tengo. Y también tengo cinta de embalar. Tengo que ir a hacer pegamento. Un rollo ahora. Nada. Chicos, ya sabéis. Un fuerte like. Gracias por estar ahí. Soy Kire. Y me despido. En el siguiente vídeo. Más zombies. Más emoción. Más sangre. Más ore. Y más fabricación. Así que... Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.